Bueno pues, recordáis que ayer, o mandé una rumbita en ejercicio con melodía Entonces yo la quiero hacer una rumba mía, de mi creación Y entonces hoy le he hecho la segunda parte ¿Qué he hecho? Pues simplemente ahora la hago en agudos No una octava más alta, para aquellos que conocéis la música, no, son notas que están dentro de la familia de la estructura de acordes Entonces los acordes, la estructura de acordes, tanto de una melodía como de la otra, es la misma y los toques son los mismos Os lo digo para aquellos que queráis hacerla Esta ya no os lo voy a decir, para que me la podáis pedir en partitura Porque yo no vivo del aire ¿Vale? Yo sé que ustedes me entienden Pero fijaros que bonita es, voy a unir una con la otra ¿Vale? Yo sé que yo no vivo del aire ¡Puuh! ¡ 크�amos! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Gracias! ¿Habéis fijado en qué cosa más linda? Bueno pues, aquí la tenéis, para que podáis pedírmela o sacarla, unir una con la otra y queda precioso. Esta canción se la he dedicado con mucho cariño a mi amigo Paco Medina, un gran guitarrista también de aquí del barrio Nara. En uno de los vídeos, lo veréis, que se llama Un rato con mis amigos. Ponéis eso y luego después Manuel Fernández Crespo y saldrá. Esta aquí a mi derecha y un cantante aquí a mi izquierda. Así que Paco, esto ha sido para ti, con mucho cariño.